¡Nunca me vete! ¡Por favor! ¡Nunca me vete! ¡Por favor! ¡Nunca me vete! ¡Por favor! ¡Levantemos los bracitos arriba! ¡Vamos a recordar estas lindas canciones! ¡Aguichita de amor! ¡Con el sentimiento de tú! ¡Aguichita de amor! ¡Por favor! ¡Nunca me olvides! ¡Nunca me vete! ¡Solo te ruego como mentira! ¡Una limosna de tu cariño! ¡Por favor! ¡Yo te adoro más que mi vida! ¡Solo de mi chiquitita! ¡Yo te adoro más que mi vida! ¡Sí! ¡No soy de piedra que nada siente! ¡Yo también sufro como tú sufras! ¡No soy de piedra que nada siente! ¡If el corazón es enamorado! ¡Levanta el oracino! ¡Emborrachate! ¿Cuántas cosas hice por tu amor? En cambio tú me traicionabas Hipocresía me engañaba Tus labios rojos me daban besos Tu corazón son los desprecios Que hombre malo y traicioné Engañador como tu solo Así es Corazones enamorados Sé que te firme tanta costura Si no tienes pensimiento no vales nada Así Dejadí las canciones H Producciones Sobre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar Por favor, por favor Sobre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar Porque esa piedra resbalosa no te vaya a traicionar Porque esa piedra resbalosa no te vaya a traicionar Cuidadito con la resbalosa ruso Uy, uy, uy No vayas a quedar como el artista O como la primera guitarra no vayas a quedar Allá Buscando agua Suba rápido Y en un rato Revolucar para hoy Feliz cumpleaños Salud 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 A ver si de esa manera olvidarte yo pudiera A ver si de esa manera olvidarte yo pudiera Que lindas canciones, inversiones en intriga, Cristo Rey Ruso, ¿tú qué vas a saber de eso? Pásame la cervecita, a ver, ¿dónde está la cervecita? Levante la botella, salve arriba Álzala, salta, salta, salta ¡Sólo para ti! Están lindas canciones ¿Por qué estás tomando cerveza negra? Porque soy pobre, tú me abandonas Y porque soy humilde, tú me desprecias Y porque soy pobre, tú me abandonas Porque soy pobrecito Y porque soy humilde, tú me desprecias Y para él es mujer Y llegará el día que todo acabé Algún día cuando yo encuentre paz en mi alma Escucha chiquita Y llegará el día que todo acabé Algún día cuando yo encuentre paz en mi alma ¡Como he podido quererte tanto! ¡Sólamen! ¡Como he podido mentirme tanto! ¡Linda cajamarquina! ¡Como he podido quererte tanto! ¡Como he podido quererte tanto! ¡Como he podido mentirme tanto! ¡Sí! Llegaré el día que todo acabe Algún día cuando yo encuentre pase mi alma Llegaré el día que todo acabe Cuando yo encuentre pase mi alma Así es, nada dura para siempre Hoy estamos viviendo las canciones de Dolores Producciones Suena Ruso Blanco con nuestro amigo César Mariano A hacer producciones Por favor abre esto Ruso, abre esto, abre Sirve de algo Ruso y trae mi vaso Mi vaso, mi vaso, que te digo Si me duro está bien Déjame conforme estoy Si me dejas estar bien Déjame conforme estoy Yo no te pediré por favor Que me dices que estés conmigo Yo no te pediré por favor Que te quedes conmigo Cierra mi puerta al salir Y nunca vuelvas a entrar Cierra mi puerta al salir Y nunca vuelvas a entrar Y yo no seré tu juguete Para que me vengas conmigo Y yo no seré tu juguete Para que me vengas conmigo Dale, 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 díselo Javier Valores Cierra bien la puerta el día que te vayas Juancito Quispe desde el cielo con cariño Chiquito, Juancito Quispe César Mariana A hacer producciones En el cielo, Juancito Quispe Ay, ay, ay Juancito Quispe ilumina Ilumina a la familia Quispe ¿Dónde está la familia Quispe? A ver Gracias, una cervecita ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahora sí Si me dejas estar bien Déjame conforme estoy Si me dejas estar bien Déjame conforme estoy No te pediré por favor Que te quises tú también No te pediré por favor Que te quises tú también Y mañana, mañana me voy a ir Pasado, mañana, donde estaré Tu madre, tu madre te hará cantar Pero conmigo ya voy a ir Dale, dale, dale Mañana, mañana me voy a ir Pasado, mañana, donde estaré Tu madre, tu madre te hará cantar Pero conmigo ya no, ya no La caja Martina Mira cómo se mueve 8 y 50 Levanten los brazos arriba Los brazos todos Buen de cintura Buen de cintura Buen de cintura Buen de cintura ¡Vamos! 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 ¡Filme de oro! ¡La marca sugerencia es la onda! ¡Fripa! ¡Vamos! Dale, dale, dale ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Rover! Jaladito, jaladito Robert A la cantina Una parrondita más Y lo vamos a Puente Piedra Claro Operación Agua Operación Cantina Bri papay, bri papay, bri papay César Pariona Anzer Producciones Gracias por ese gran gariño, ese gran aprecio Los amigos de Puno Aguadero Cervecita